En el video del día de hoy Alexi, Robito, soy Dani y el severísimo Pana Kepley Jugarán al escondite convirtiéndose en bloques Este juego consiste en que una persona tiene que contar Mientras el resto se esconden en bloques ¿Quién será el ganador? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar bloques Para más videos de este estilo Sin más que decir ¡VAMOS CON EL VIDEO! Bueno chicos, como ya saben Estamos aquí en un escondite de bloques Y tenemos que escondernos Pues como en un bloque obviamente Un bloque, ostras Ya saben, las reglas son simples Donde vamos a tener un buscador Y otros que se van a esconder Y pues nos vamos a esconder a 100 bloques ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Vale chicos, pues como ya saben Tenemos que esconder en esos bloques Y pues nada, tenemos ahorita Que seleccionar quién va a encontrar Y quién se va a esconder Perfecto, perfecto, perfecto Bueno, que le van a dar de primero Papu No, el aldeano, el aldeano Eh, pero ahí no Tienes que darle aquí, bro Aquí a esto Ah, pero explíquese Ostras, no alcanzo Dale, 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 dale Ahí está No manches, le tocó a la primera Me toca al Alexi Aguanta, ¿por qué me saltó a mí? Bueno, Rayito Tú eres el que nos va a buscar Y pues nosotros nos vamos a equipar un poquitito No manches, no me dejes tus cochinadas Está bueno, está bueno Pero ya conviértete normal, loco Conviértete Ok, ya Y yo me voy a ser feliz, eh Dani se está camuflando con el ambiente Claro, ahí está No me ha visto, no me ha visto No me ha visto Se va con flag y se va Ah, qué pedo Ahí está No, Rayito Como tú ya tienes tu rol Tienes que coger aquí El pioma donde nos vas a buscar Ven, 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 ven Dale aquí Presiona Presiona este botón Ah, vale Lo presiono Mira, mira, mira A ver, a ver ¿Cuál te tocó? Ah, vale Nos tocó aldea Aldea, papu, aldea A la aldea, la aldea Ok, yo ya estoy listo Que le de, que le de Listísimos Tienes que meterte aquí Contar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Nosotros nos metemos aquí Y vamos a la aldea Vamos a enfrentarnos, papu Mira, ya está la aldea Corre, corre, corre Y pues aquí tenemos bloques Mira A ver, yo por ejemplo Me voy a acceder Mira, me puedo convertir En un zorrito todo chido Es un zorro Mira, 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 mira Loco, qué bonito Amigo, el pobre zorro Está enflamado Es verdad A ver, no Pues yo me voy a transformar En un bloque de cristal Mira, papu Soy transparente Ok, nos podemos camuflar Entonces de una vez Vale, vámonos A los distintos lugares Yo me voy aquí Aquí me escudo yo Camuflado Nadie te va a descubrir ahí Amigo Claro, claro Tú Aquí, aquí Amigos, eso es clave Espero que ya estén escondidos Todos escondidos aquí Loco si quieren Yo voy para allá, papu Ok, papu Aquí ya encontré mi camuflaje Perfecto Veo a la Lessi Allá Y Dani está aquí Pues en esa cosa Ok Muy cazador Que ya estoy en la aldea Así que prepárense ¿Por qué no estás transformado en un cubito? Tienes que ser de la asociación de cubitos Si no, no nos podemos Exacto Métete Métete con nosotros Entra a fumarte Loco Cubífícate Cubífícate Loco Cubífico Me cubífico Bueno, por aquí Vimos a jugar artificiales Que no nos encuentran Nos va a encontrar Somos re camuflaje Eso es que somos Buenos buenos expandiéndonos Es reto Vamos, vamos Por aquí hay uno Por aquí hay uno Lo vi, lo vi ¿Esta con la murada que es? No, papu Está muy ciego, loco Uy No es por ser chismoso, Rabito Pero alguien está cerca De unas calabazas No es por ser chismoso No es por ser chismoso Pero hay alguien Hay alguien cerca De una casa, loco Está en una casa De una casa Uy, este creeper No puedes No, guantamos Bueno, se venieron Soy un creeper Soy un creeper No manches No, Lessi Atrapa el creeper Y el cubito de aquí se fue ¿Con qué era un cubo de ustedes? Nah, papu No, no, no No era nadie No era nadie A ver, son los que Nosotros dos Dani Ten cuidado Uy, aquí estamos Escondisimos No, no, no Ya se pillaron En la Lessi Que es bien malardo Loco ¿Ah, sí? Uy, mira Agarrabito Voy a encontrar un bloque Que no está bien en su lugar Corre, corre Corre, corre Corre, corre Mira cómo se está Trámalo, trámalo A ver Hola amigo ¿Cómo andamos? Rosario Soy un bloque De madera ¡Qué saludo! ¡Ope! Me agarraron Bueno, voy a equipar Un poquitico esto Y vamos a por Dani, papu Eres muy malo Camuflándote K-Play Ahora delátalos A tu compañero Mi compañero Se me olvidó ¿Dónde está? Había visto Que era un bloque De madera Pero seguro Que ya cambió El desgraciado ¿Cómo crees que el Loco? ¿Cómo crees que el Loco? Es que está en el mismo lugar Donde lo había visto Ah Investiga cada casa Investiga cada casa FBI, opendedor Hola, hola, hola Dani ¿Dónde estás, papu? A ver, aquí no hay nada Uy, uy Puede que esté en frío Puede que esté caliente Tiene que ser Este bloque de tierra Mótenlo ¡Ay, no, no, no! ¡Ey, qué puedo! Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por esta cosa ¡Qué plimio! ¡Mira, mira, mira! Lo tenemos atrapado Estoy teniendo una cita romántica ¿Qué tal? Bro ¿Qué cita romántica? ¡Qué gracia! ¡Pero, ¿por qué? ¡Ahí está, papu! Estaba comiendo Mis agresos alimentos Se estaba tomando una cita Con una escalera de madera Vale, papu Pues en esta ronda Pues Buen Rabito que nos venció Muy malo Ok, 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 ok Pero ya verán Que en la siguiente Sí me voy a escondertelo Más bien, papu ¡Ah, papito! ¡Dale al botón! Eso lo tendrás que demostrar Le voy a demostrar Le voy a dar Y ¡Woo! ¡Woo! ¡Merde! ¡Claro! ¡ writer! ¡A mí no se ve muy chido! ¿Será que le doy yo? A ver, a ver, a ver ¡No, no! ¡Le doy, le doy! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Lo! ¡Woo! ¡Oh, sí! ¡Máquina, papu! ¡Me he tocado a mí! ¿Qué tal se siente? ¿Qué tal se siente? ¿Qué tal se siente, papu? ¡A, no! Escola Pues Que tengo que elegir El bioma, gracioso Suélteme ya Vale, Babu, se les lleva el bioma, ya que me quiero esconder ¡Vamos! 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 ¡Bioma de nieve! Vale, Babu, fue el bioma de nieve, vete a contar ya, 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 que nos vamos a esconder ¡Vámonos! Alejandro, yo he olvidado y en una cueva encerrado, no recuerdo las otras Yo voy a hacer un bloquecito de hierro 5, 6, 7, 8, 9, 10 A ver, a ver, a ver, hay que escondernos, hay que contarnos rápido, hay que cambiarnos Esto va a ser muy fácil, Papus Uy, ya estoy equipado, estoy listo para salir a la casa Uy, no, no vas a encontrar, Papu, quítate burro, ¿qué me haces viendo? Recorre, 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 señorito, hola Hola, papu Me acabo de meter, yo me he equivocado, aguanta, aguanta, yo me lo apaño Ahí vamos a salir, yo estoy aquí Vengo a enter de primero y te voy a acabar de primera panita Oye, chicos, estoy viendo uno ¡Mira este, este monigote, qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, tiene otra cosita encima! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, qué guapo! ¡Ostras! Oye, monigote, extraño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Saben qué? Voy a evolucionar No puedo dejar que estos bloques me humillen ¡A la madre sea, señor! ¿Qué pedo? Voy a convertirme en un bloque mamadísimo ¡¿Qué pedo?! ¡¿Cómo que tiene? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, traigo la burra, traigo la burra! ¡Vámonos! ¡Vámonos, burrita! ¡Vámonos, porque voy a empezar a explotar todo! ¡Vámonos, burrita, 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 burrita! ¡Ay, qué anijo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Porque estoy viendo a ese burro desbocado! ¡Este burro por algo está aquí! ¡Staniel, pa' qué te asesas en el burro? ¡Ahorita no vas a encontrar el asqueroso! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No será alguien que yo conozco! ¡Oh, what the fuck! ¡No, pobrecito bloque! ¡No era nadie! ¡Veo un bloque de hierro! ¡No, no, no! ¡Pártame, cómo! ¡Pero joe! ¿Era Chafley? ¡No manches! ¡Cómo se va a convertir en un bloque de hierro en medio de la nieve! ¡Ok, papu, Alessi! ¡Ya te voy a ayudar, loco! ¿Cómo es que me vas a encontrar ahí de primero? ¡Ah! ¡Ojo, el bloque! ¡Tengo que escocerme mejor! ¡Te equivocaste de textura! ¡Era blanco, pero eso no era nieve! ¿Dónde? ¡Oye, oye! ¡Ayúdame a encontrar a los demás! ¡Estoy viendo juegos artificiales! ¡Loco, loco! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Alessi! ¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Otra, atrás! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Ven, un momento! ¿Tú no ves? ¡Pero no explotes! ¿Tú no ves que aquí hay algo que no concuerda? ¡Un pollo de nieve! ¡No, yo lo veo normal! ¡Ve! ¡Es un pollito montando una llama! ¡Ve! ¿Por qué dice como oveja, ve? ¿Sabes qué? ¡Hay que explotarlo! ¡Esplota, explota, explota! ¡Ve! 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 ¡Adiós! ¡Ve! 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 ¡Adiós, beso! ¡Tengo que subir, tengo que subir! ¡No, no, no! ¡No me hagas explotar, explotelo! ¡No, pero que me hagas explotar a mí, asqueroso! ¡Me salve, me salve! ¡Ve! ¡Ve! ¡El pelo me ha hecho! ¡No, vaya loco, tromo pega! ¡Ahí está! ¡Me mato! ¡Ok! ¡Ey, pero el oso me está siguiendo! ¡El oso me está siguiendo! ¡No hagas enojada la madre naturaleza! ¡Boco! Estoy viendo algo a lo lejos ¡Oh! ¡Un bloque! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Está corriendo un bloque de hielo! ¡Ve! 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 ¡Bloquecito! ¡Hola, bro! Te estoy viendo que te estás transformando, amigo mío ¡Eh! ¡Dani! ¡Hola! ¡Soy Dani! ¡Soy Dani, loco! ¡Qué pena! ¡No, que Dani! ¡Ey! ¡Eso es suplantación de identidad, loco! ¡¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? ¡Te suplantó la identidad! ¡Se transformó en ti! ¡No fue imposible! ¡Qué mala onda! ¡Oh, pe! ¡Siempre me encuentro, me tengo que esconder mejor! ¡Pero tengo una nueva estrategia! ¡Oh! ¡A ver qué nueva estrategia! ¡Uy, no la puedo decir porque si la digo no es estrategia, bro! ¡Ah, eh! ¡Tiene un poco de... ¡Era! ¡Dale, no vas a la esquina ahí! ¡No, no, no, no! ¡Ah, bueno, también aquí me podías esconder! ¡Pero bueno, le voy ahora al botón de nuevo y ya verás cómo me voy a esconder de usted! ¡Para, tío! ¡No puede ser! ¡Ahora te toca buscar, tonto! ¡Oh, por Dios! ¡Caíste, caíste! ¡A ver, menos mal, aquí tengo estas cositas del anterior! ¡Y a ver, me voy a comenzar aquí a contar! ¡Uno! ¡No, no, no, no! ¡El idioma, el idioma! ¡No se olvidó el idioma! ¡A ver, no se olvidó el idioma! ¡Excel, tienes que escogerlo! ¡A ver, le voy a dar! ¡A ver, aquí está! ¡Mira! ¡El Nether! ¡El Nether, papu! ¡Tocó Nether! ¡Mira, mira! ¡Guapo! ¡La máquina, guapo! ¡Qué guapo, monijote! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué le haces? ¡No mal, pero me quemaron a mí! ¡Está esperoso, Manny! ¡Ok! ¡A la jaula! ¡Ya, amigo! ¡Ah, bueno! ¡Me escondo aquí! ¡Uno, dos! ¡Ale, chicos! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ya verás cómo los voy a encontrar, sucios! ¡Pero si tienes niopía, ni lo vas a poder ver a un bloque! ¡A mí, te va a costar muchísimo encontrar, lo vas a ver! ¡Exacto! ¡Ok, papo! ¡Ya voy a irlos a buscar! ¡Y aquí está donde está Nether! ¡Acá está Nether! ¡A ver, vámonos por acá! ¡Uh! ¡Ahí viene, amigos! ¡Ahí vienen! ¡S esconde! ¡S esconde! ¡S esconde! ¡S esconde! A ver, vamos a afunar a algunos de aquí Bueno, esto creo que... ¡Ey! ¡No funes a nuestras familias! ¡Es gracia de Dios! ¡A ver, por aquí estoy... ¡Le estoy viendo! ¡Eres tú! ¡Wesita! ¿Qué será, qué será? ¡Bro peut... ¡Será no será! ¡Me están mareando! Estoy viendo... ¿Estás seguro? A lo mejor ese oro que está ahí te está viendo Esto como que no cuadra ¡Esto no cuadra! ¡Alguien y alguien! ¡No, amigo! ¡No, no, no, no! ¡Rabito! Voy a empurrar a uno y faltan dos ¡Hola! ¡Kaplay! ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Ahora no estoy! ¡Qué pedo! ¡Aquí estoy aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahora no estoy! ¡Adiós! ¡Logo, pero no es gusto! ¡Tienes el poder de Lenderman! ¡Ay, Bernardo! ¡Para teletransportarme! ¡Hola! ¡Eh, pero no es gusto! ¡No puedes atraparme, payaso! ¡Loco, hay bloquecitos de... ¡Hay bloquecitos de portales! ¡Qué bonitos! ¡Wow! ¡Es verdad! ¡Son muy bonitos! Veo uno por acá arriba ¡Pero no sé si llegue! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí se sigue! ¡Se puede pegar! ¿Dónde está? ¡Oye, Rabito! ¡Ayúdame, loco! ¡Es un Neneman! ¡No, mira! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo voy y le pego el tubus! ¡Venga, le pegue! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No quiero ir a por mí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Se fue y se va a tepear! ¡Ah! ¡Alice, se fue y se va a tepear! ¡Se tepeó! ¡Se tepeó! ¡Se tepeó! ¡Se tepeó! ¿Dónde está el asqueroso? ¡Rápido, rápido! ¡No, no! ¡Apareció justo detrás de él! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Toma, toma, toma! ¡Dale! ¡Ahí estamos! ¡Uuuuuh! ¡Ok! ¡No podía teletransportarme! ¡Toma, solamente falta el asqueroso perro del Dani! ¿Dónde está ese sucio? Tienes que pensar como el bloque. ¡Bro! ¡Rabito, Rabito! ¿Estás viendo algo lo mismo que yo? ¡Mira, mira ese bloquecito ahí! ¡Mira cómo está saltando! ¡Sí, sí, sí! ¡Está animado, eh! ¡Vamos a ver qué play! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¿Crees? ¿Ese es Dani? ¡No, lo dudo mucho! ¡Qué le metiste! ¡Bajámoslo a bolazos! ¡Baja, desgraciado, baja! ¡Qué es lo que diana, loco! ¡No, no, no! ¡Tiene que pegarle con una espada de diamante, recuerden! ¡A ver, una espada de diamante! ¡Pero! ¡Espada de diamante! ¡No tenemos espada de diamante! ¡A la lava! ¡A la lava! ¡Toma, carpe! ¡Toma, toma! ¡No, como acá la lava! ¡Como acá la lava, amigo! ¡No se puede! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Toma, sucio! ¡No, papu! Puede que no sea el mejor en esconderme, pero sea el mejor encontrándolas, encontré toditos a ustedes, sucios. Bueno, ranitas, espero que les haya gustado muchísimo el video. Me voy a esperar aquí con dos guapos Dani. ¡Mirame, mirame! ¡Apleo! ¿Estás seguro o unos fake y el otro real? Bueno, se acaban de cambiar, ahora no sé quién es quién. ¡Ja, ja! ¡Está como hundido, está como hundido! ¡Amigos! ¡Cobre tonto! ¿Qué pasa? Quiero darle a este video un final explosivo. ¡Cobre tonto y mira por arriba! ¡¿Qué?! ¡Hugui, ¿qué pasa?! ¡La tenecima! ¡No, papá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, pues se va a salir! ¡No, no! ¡No, no! ¡Síntese! ¡Síntese! Gracias por ver el video.